...público y tenerlos muy cerca, eso es algo que no a todos los artistas tenemos la oportunidad y ver a nuestro México, disfrutar los lugares de nuestro México que es maravilloso y que es impresionante, de bello, la gente, lo que somos nosotros como hermanos mexicanos eso nos agrada mucho, entonces cuando estamos en el escenario lo gozamos realmente luego estamos junto con la gente y darnos cuenta que la gente está a gusto, está cantando, está divertida o de esas canciones que de repente también le arrancaron, no sé, un sentimiento muy profundo pues es un gozo realmente para nosotros como artistas, yo sí la gozo y gozo de ese señor que canta hermoso como los ángeles educados para cantar, he dedicado nuestro tiempo para cantar, nos fascina hacerlo, nos pagan por ello y aparte nos traen lugares hermosísimos donde estamos promocionando un México que todos deseamos estamos pasando por un momento muy difícil en México y viene este proyecto hermosísimo a mí me hace sentir muy bien, me hace sentir verdaderamente que el gobierno se está ocupando del México y eso me hace sentir bien, me hace sentir que nuestro canto llega a un lugar muy especial de México y ese lugar muy especial lo estamos promocionando en muchos otros lados eso gracias a ustedes que nos privilegian con venir aquí y venir a escuchar, venir a visitar el pueblo mágico yo estuve personalmente en un lugar aquí de cerquita muy bonito que se llama el Valle de las Piedras Encimadas y es un lugar mágico, increíble, de verdad se siente uno que nomás faltan los dinosaurios ahí de verdad es un lugar fantástico, hermoso, yo no tenía ni idea que existía y la verdad agradezco enormemente a los organizadores de este proyecto el haberme invitado, el haberme permitido estar en estos lugares maravillosos